No he buscado en mi tierra, de una joven presunida que se fue conmigo. Traigo ganas de juntar a la fe, señalarle que el hombre no se burla, una mujer se debió de reprender. Traigo ganas de juntar a la fe, señalarle que el hombre no se burla, una mujer 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 se burla. Traigo ganas de juntar a la fe, señalarle que el hombre no se burla, una mujer se burla, una mujer se burla. Traigo ganas de juntar a la fe, señalarle que el hombre no se burla, una mujer se burla, una mujer se burla.